Aún queda por pagar más de 1,7 millones de euros, denuncia Medice, de los 16 que ha tenido que pagar la ciudad desde 2012, además de las cantidades que se deriven de los procedimientos que aún quedan abiertos. Estos pagos corresponden a sentencias condenatorias de los tribunales de justicia al Gobierno, entre las que destacan por sus importes las de las empresas que han realizado obras, servicios o tenían contratos de suministro con la ciudad y que han acudido a los juzgados para solucionar los conflictos con el Gobierno. A estas sentencias, que insiste Medice, pagamos todos los ceutíes, hay que añadir los intereses de demora que en muchas ocasiones suponen la mitad o casi del total y que suponen, a juicio de los localistas, la incapacidad del equipo de vivas para gestionar los recursos públicos. La formación ciudadana considera que despilfarrar casi 3 millones de euros por año demuestra que este Gobierno no realiza una correcta planificación de las obras, suministros y servicios que saca concurso y que únicamente realiza la proyección con las prisas que suponen la cercanía electoral para obtener votos a costa del presupuesto municipal. Es por ello aseguran que las empresas, debido a las modificaciones en los tiempos de contratos, continúan prestando los servicios y ante la falta de respuesta del Ejecutivo, se ven abocadas a acudir a los juzgados ante lo que han calificado en Medice como una nefasta gestión de vivas que a su juicio es la causante de la mayoría de estas condenas que sufre la ciudad. Gracias por ver el video.